¿Cómo están? Buenas tardes, profes, bienvenidos. Muy amables, ya les vemos ahí algunos... Profes, buenas tardes. ¿Cómo les van ingresando? Muchas gracias, estamos esperando que ingresen para ya iniciar este conversatorio del día de hoy, ¿no? Muy amables por estar con nosotros. Y para ver, soy la hermana de... Muy amable. Les vamos a pedir, nada más que desconecten el micrófono, por favor, igual estamos a todos observando, les vamos a mandar un saludo también a todos quienes están, ya están con nosotros, Adrián Rivadeneira, Julio Andrade, Hola Sol Garcés, José Aguilar, Cris Merchan, César Sotalín, Guillermo Villamarín, Rodrigo Pincheira está con nosotros, tenemos más de 60 participantes. Muchas gracias por estar aquí, porque esta tarde vamos a estar conversando de la dirección técnica de cara a la virtualidad en este conversatorio, en este webinar organizado por el Instituto Tecnológico de Fútbol de Quito, además de lo que significa también la presencia de Liga Deportiva Universitaria. Así que muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos con la presencia también del profesor Gustavo Vázquez. Así que esperamos unos minutitos nada más. Profe, cuando usted lo crea conveniente, vamos a iniciar entonces este evento, ¿no es cierto? Estamos dando la bienvenida y reiteramos que estamos aceptando sus ingresos porque había que inscribirse también. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo, por si acaso ustedes quieran compartir con algunos de sus amigos, conocidos, parientes, a través de YouTube. Estamos en vivo, en directo, a través de nuestra plataforma en la página del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de YouTube. Así que también bienvenidos a todos los que nos están escuchando y nos están observando a través de esta página. Muchas gracias a todos los alumnos también que están invitados. Ya estamos en clases desde el día lunes y entonces nuestros alumnos también están participando. Muy bien. Cuando usted lo crea conveniente entonces, profesor Vázquez, para poder iniciar ya con este conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Giovanni. El tema que yo he elegido para este conversatorio es un tema que nos concierne a todos. Por todas las circunstancias que se están dando ante esta pandemia mundial y he creído necesario empezar este conversatorio con una frase de uno de los autores de motivación que creo que se necesita oírlo, leerlo, perdón, y dice que el proceso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Esta frase es relevante para lo que está sucediendo en este preciso momento a nivel mundial. Y a nosotros les pongo otra frase que también significa mucho. Dicha por Edson Arantes do Nacimento, uno de los mejores jugadores del mundo, el E. Entonces, estas frases creo que van a dar a todos los que están acompañándonos esta tarde una visión de lo que nosotros podemos ser y qué es lo que debemos tratar de ser. Bien, profesor, si me permite nada más, estamos iniciando entonces ya este conversatorio. Yo quiero a todos los presentes enviar un saludo porque vamos a presentarlo a usted también, profesor, con respecto a quienes se han inscrito y como ustedes están observando en la pantalla, estamos con muchos asistentes a esta tarde organizado por el Centro de Educación Continua del Instituto Tecnológico Superior de Quito, además con la presencia y el apoyo de Liga Deportiva Universitaria que hemos venido trabajando en estas semanas. Quiero mandar un saludo a la Federación de Ligas Barriales de Quito que están con nosotros conectados, de igual manera a la Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui con sus representantes y a todos los miembros de esta comunidad de fútbol que nos acompaña. En esta tarde estaremos trabajando y conversando con el director técnico Walter Gustavo Vázquez Rojas, él es docente del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, si ustedes me permiten voy a leer su hoja de vida. Cursos técnicos y pasantías en el extranjero que ha realizado el profesor, lo estaremos manejando. Sus datos generales, nombres y apellidos, el señor Walter Gustavo Vázquez Rojas, profesor, tiene su número de registro en el Colegio de Entrenadores de Madrid, 23 de 88, membresías, Colegio de Entrenadores de Fútbol de Madrid, Comité Nacional de Entrenadores de Fútbol de España. Dentro de sus menciones, mejor egresado de la promoción medalla de oro del Instituto Superior de Deportes de 1992 en Ecuador. Mención de honor al entrenador más destacado de las divisiones formativas de habla en el año 2004. Estudios realizados, Instituto Nacional Superior de Deportes Quito de 1990 a 1992, título obtenido técnico superior en la especialidad de fútbol. Escuela Madrileña de Entrenadores de Fútbol España de 1992 a 1994, títulos obtenidos, instructor de juveniles nivel 1, 1992, 1993, entrenador de regionales nivel 2, 1993, 1994. Dentro de los cursos técnicos y pasantías en el extranjero, ha tenido la oportunidad de establecer charlas técnicas y observadores de los entrenamientos del Club de Primera División del Real Madrid de España. Charlas técnicas como observadores de los entrenamientos del Club de Primera División Atlético de Madrid en Madrid de España. Charlas técnicas y observadores de los entrenamientos del Club de Primera División del AD Rayo Vallecano de Madrid en Madrid de España. Además, posee la licencia A extendida por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cursos técnicos en el Ecuador, entrenamiento del curso Futuro 2 programado por la FIFA Coca-Cola en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Primer curso FIFA de alto nivel para entrenadores nacionales de selecciones y clubes de primera categoría en Quito, Ecuador. Y en su experiencia profesional del director técnico Gustavo Vázquez, ha sido director técnico de la Escuela Juventud 2005 de ABNA, entrenador de las divisiones formativas de Liga Deportiva Universitaria, asistente técnico del Club Profesional Técnico Universitario de la ciudad de Ambato, asistente técnico del Club Profesional Sociedad Deportiva Aucas de Quito, entrenador categoría reserva Club Deportivo Espoli, asistente técnico Club Manta Primera Categoría, director deportivo de Live Football Sports, profesor de técnica, táctica y estrategia del fútbol en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Quito y entrenador de Club Sociedad Deportivo Quito en el año 2019 y actualmente. Quiero entonces dejarles con ustedes, ahora sí profesor, al profesor Gustavo Vázquez. Antes que nada, por favor solicitarles que cierren sus micrófonos. Nosotros estaremos expectantes de sus preguntas para efectos de que al final de la charla del profesor, a través del chat, receptemos cualquiera de sus inquietudes para nosotros poder estar trasladando esas inquietudes nuevamente al profesor Gustavo. Profesor, buenas tardes, por favor. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme transmitir conocimientos o vivencias que las estoy haciendo en el club al que actualmente estoy dirigiendo. Y sobre eso se trata el tema. Acá nosotros vamos a tener, o mejor dicho, voy a dar algunas pautas de cómo estoy realizando o cómo estamos realizando el trabajo ante esta situación que que se nos presenta a los, no a los entrenadores, pero a todo el mundo, pero en especial me dirijo a la gente que está dentro del fútbol. Acá, como les decía, hay una frase de Pelé, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. y aquí ya me enfoco en el tema. Voy a hacer, a dar pautas de trabajos ante la virtualidad, como está en el tema que me corresponde dar en este conversatorio. La virtualidad significa para nosotros, para todos, un cambio y para nosotros que trabajamos en el fútbol más aún. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte de contacto y la mayoría de los presentes, sean entrenadores, sean jugadores o sea público, lo que nos gusta estar en cancha, vivir el espectáculo. Pero ante esta pandemia que está ocurriendo a nivel mundial, tenemos que buscar nosotros, hablo de los entrenadores y los que estamos dentro del fútbol, mecanismos para trabajar. Entonces, en el equipo en el que dirijo junto con mi cuerpo técnico, nos hemos visto abocados a ver, a buscar cambios y soluciones ante los problemas que se nos presentan. Les digo siempre yo a mis alumnos que el hecho de ser entrenador y dirigir un equipo, el momento que nosotros vamos a dirigir un equipo, ya tenemos que meternos en la cabeza que vamos a tener problemas. Pero para eso nos contratan, para eso cogemos, para asumir esos problemas y buscar las soluciones. Nosotros tenemos que buscar las soluciones. Ahora se presentó un gran problema para nosotros, un gran inconveniente. ¿Cómo entrenamos? Y las soluciones las hemos buscado y las ha buscado mucha gente que está inmersa en el fútbol. En este caso, nosotros tratamos de que la virtualidad, la tecnología nos ayude. Y hemos hecho trabajos físicos, trabajos técnicos, trabajos físico-técnicos y tareas tácticas que todavía no las he enfocado con el grupo, pero es más o menos encaminado a lo que yo les voy a indicar en estos videos. Yo quiero que todos, la verdad absoluta en el fútbol no existe. Y lo que yo propongo es mi forma de ver, mi forma de buscar las soluciones ante estas eventualidades. Ahora, cada uno de ustedes tienen que buscar su forma de solucionar los inconvenientes que se nos presenta a los entrenadores específicamente. Y, por ejemplo, aquí ustedes observan que hicimos trabajos técnicos. Mandamos a través de la tecnología, en este caso, que es un punto favorable también para nosotros. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un teléfono portátil. Entonces, a través del WhatsApp, nosotros enviamos este tipo de trabajos. Estamos en constante comunicación con nuestros jugadores. Es un trabajo, estos trabajos, por ejemplo, es de tipo físico. El objetivo es físico, donde se da un pase, controla, luego va a hacer una finta, hace la finta y una salida con borde externo hacia el lado derecho. Entonces, este es un trabajo netamente técnico. Vamos a ver otro trabajo, en donde el jugador domina el balón, da un pase con borde interno hacia la pared, recibe, controla el balón y da una salida con borde interno, con borde externo, perdón, hacia su lado derecho. Vemos la repetición. Entonces, estos trabajos que hemos mandado y estamos realizando, son trabajos que nos ha tocado buscarlos en internet, ver la forma de cómo adaptamos a lo que tenemos, a lo que, a las circunstancias por las que atravesamos y sobre eso, sobre la marcha, hemos tenido que crear. Y eso es fundamental para el entrenador. Es otro trabajo técnico, crear la forma de, porque las adversidades dentro del fútbol se presentan y acá lo que nosotros que tenemos que hacer es buscar las soluciones ante estas adversidades. Este es otro trabajo técnico, como les decía, en donde ahora da, el jugador tiene una salida con el pecho. Vamos a pasar a otro trabajo técnico. Si ustedes observan todos los vídeos o la mayoría de vídeos que les voy a presentar, son vídeos hechos por los jugadores en sus casas. Aquí vemos, por ejemplo, conducción con planta del pie, borde interno y un pase. Ahora en cámara lenta, conducción con planta del pie, borde interno y pase. O puede ser un... si tiene un poco más despacio, un tiro de precisión, como ustedes quieran hacer. Aquí lo que lo fundamental, como ustedes quieran hacerlo. Aquí lo fundamental es la creatividad que nosotros tengamos para ir cambiando los ejercicios. Y obviamente estos ejercicios deben estar determinados a qué jugadores tengo, la edad que tienen. Todo eso, nosotros como entrenadores, tenemos que ir viendo y según eso, adaptar los ejercicios a las condiciones técnico-tácticas que tienen los jugadores de los que estamos hechos cargos. De estos trabajos técnicos, perdón, pasamos a hacer tareas o ejercicios físico-técnicos. Ojo, que en este tipo de ejercicios físico-técnicos debemos tratar de involucrar la parte física con cargas exactas. Acá en el equipo que estamos manejando tenemos un cuerpo técnico y dentro del cuerpo técnico el preparador físico que es con la persona que más es converso para determinar las cargas físicas que se hace. Entonces es fundamental eso, determinar la carga física por lo que les dije. ¿Qué deportistas estoy entrenando? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué deportistas estoy entrenando? Edades que tengo. Desde hace cuántos años viene entrenando el deportista. Acá en este ejercicio vemos un fortalecimiento muscular. Luego pasamos a hacer una conducción y terminamos haciendo una plancha dinámica. Al final de este conversatorio, como decía Giovanni, va a quedar abierta, abierta para las preguntas, va a quedar abierta para las preguntas que ustedes quieran hacer. Aquí vemos que está haciendo ejercicio de fortalecimiento. Es la parte física que lo determina el preparador físico en este caso. Ejercicio técnico de conducción con planta del pie. Y al final vamos a hacer una plancha dinámica. ¿Sí? Donde el jugador termina haciendo un trabajo físico. Al principio y al final de la tarea termina siendo un trabajo físico. Pero como les decía, esto es determinado por el preparador físico, la carga, las repeticiones y el trabajo que tiene que hacer el deportista. Vamos a ver otro trabajo que sin duda muchos de nosotros lo hemos hecho solo desde el punto de vista técnico, táctico o técnico. Pero acá le metemos, hemos creído conveniente meterle también una carga física. El jugador está haciendo sentadillas. ¿Sí? Y luego de terminar las sentadillas, va a ser una conducción con planta del pie y bordes interno y externo. Es decir, la parte técnica que es lo que nos corresponde. Repito, recalco que la parte física debe estar determinada y estructurada por la persona que sabe que es el preparador físico. Tanto en repeticiones, el número de series, la intensidad, el volumen que tenga que hacer el trabajo físico. Eso es fundamental. Pasamos a ver otro video en donde el deportista, en este caso, en este ejemplo va a ser sentadillas, un tipo de sentadillas que se llama estocada, sentadillas tipo estocada. Va a ser una conducción con diferentes superficies de contacto y cambio de dirección. Si ustedes observan, todos estos trabajos que estamos viéndolos en el video, son trabajos realizados por los jugadores en cancha. Y de acuerdo a las posibilidades de espacio que tienen, vimos que algunos tienen más espacio, otros tienen menos espacio. Pero la adaptabilidad y la creatividad que cada uno de nosotros pueda darle y también la predisposición del jugador, nos ayudarán a salir adelante con este tipo de cosas. Este tipo de trabajos, tareas o ejercicios, como quieran llamarlo ustedes. Aquí vemos al deportista que está haciendo las sentadillas tipo estocada. Este tipo de trabajos, tareas o ejercicios físicos, tareas o ejercicios físicos, tareas o ejercicios físicos. Y otros, ¿qué es lo que se está dando al momento? Nosotros tenemos que intentar ser creativos, buscar soluciones, como les había dicho. Y este tipo de soluciones es la que hemos creído conveniente, este tipo de ejercicios, darles a nuestros jugadores. Este es el otro ejercicio, las sentadillas básicas con conducción y cambios de dirección. En un espacio más pequeño, pero de pronto aquí el jugador lo realiza con un poquito más de intensidad, a mayor velocidad. Reitero, es fundamental que nosotros, estos ejercicios que les estoy dando, estos ejemplos que les estoy dando, son los que particularmente a nosotros los hemos creado. Pero esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer estos mismos ejercicios, no, no. Ustedes tienen la capacidad para crear ejercicios de pronto mejores que estos. Eso ya queda como tarea para cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar, vamos a pasar a hacer tareas tácticas. Y aquí, aquí viene un problema, ¿sí? Pero ante los problemas y adversidades, como les dije, necesitamos buscar soluciones. Si nosotros vemos, si nosotros nos enfocamos en el deportista, tenemos que hacerle al deportista observar, y lo hemos hecho aquí, les vamos a hacer observar diferentes videos donde que ellos tienen que ir mirando y viendo. Primero, los errores y cuáles son las posibles soluciones para que cuando nosotros estemos en el campo de juego, ellos tengan claro lo que tienen que hacer de acuerdo a cada circunstancia que se les presente en el partido. Porque en un partido siempre, siempre vamos a tener circunstancias diferentes. Parecerían ser iguales, pero siempre hay diferencias. Entonces, nosotros, en este caso, en este tipo de tareas tácticas, no podemos hacerlo en el campo. Pero lo que sí hemos creído conveniente y vamos a hacerlo es, les voy a dar un ejemplo aquí, pero vamos a hacer secuencias de partidos en donde se van a ver errores y se van a ver también cómo se puede solucionar, cómo debe estar el jugador predispuesto, o mejor dicho, cómo debe ubicarse dentro del campo de juego ante situaciones que se le presenten de este tipo. Por ejemplo, esto es una frase de un entrenador que dice la verdad. En la actualidad, en la actualidad, el jugador, todos estamos hablando, todos en el mundo estamos hablando de que el jugador debe poseer cultura táctica. Y la cultura táctica determina lo que dice acá Cisco Spar Moya, que es un entrenador español, que de acuerdo a la calidad de entrenamiento que le demos, el jugador va a estar más o menos capacitado para, ante circunstancias diversas, salir adelante y tomar la mejor solución. Porque todos conocemos que dentro del aspecto técnico-táctico del fútbol, existen tres fundamentos o tres mecanismos que son fundamentales. La percepción, el análisis y la ejecución. Entonces, mientras nosotros, a nuestros jugadores, les enseñemos esos tres mecanismos en forma de un juego, que es lo que yo pienso que debe ser a través de juegos y por eso en la actualidad, ustedes ven que la capacidad de respuesta del jugador moderno es muy diferente a la capacidad de respuesta que tenía el jugador hace 20 años. ¿Por qué? Porque en el fútbol existe y se va dando más continuamente menos tiempo y espacio para que el jugador sepa decidir. Entonces, el mundo del fútbol ha evolucionado tanto que ahora ustedes ven que todo el mundo habla de espacios reducidos dentro del fútbol. ¿Qué implica eso? Que el jugador está entrenando en espacios reducidos, lo que le permite tener mayor capacidad de solución. ¿Por qué? Porque el entrenar en espacios reducidos va a tener menos tiempo y distancia en cuanto a los adversarios. Menos tiempo para decidir qué hacer y menos distancia entre él y sus adversarios. Entonces, si el fútbol, si nosotros entrenamos esos aspectos en cada una de nuestras sesiones de trabajo, cuando el jugador vaya a la cancha, al campo de juego, donde va a tener mayor distancia, mayor espacio, mayor tiempo, él va a decidir mucho más rápido las situaciones. Entonces, por eso el fútbol moderno está encaminado a eso, a reducir espacios con el objetivo de que el jugador perciba, decida y ejecute mucho más rápido. Y aquí nosotros, de nuevo, tenemos que tratar de que todos los entrenamientos o las sesiones de trabajo que nosotros las realicemos, sean específicas del fútbol, porque el fútbol es uno de los deportes que científicamente ha avanzado muchísimo. Ha avanzado muchísimo científicamente, hay muchos investigadores, y esto hace que ahora el fútbol tenga específicamente situaciones, investigaciones de fútbol. Antes, hace unos 30, 40 años, se trabajaba, recuerdo un libro que era el más difundido hace años, era la preparación física del futbolista basada en el atletismo. Y, claro, era un entrenamiento analítico donde los que jugaron fútbol hace muchos años deben recordar, el preparador físico trabajaba con el deportista. Lunes físico, martes mucho físico, miércoles un poco de físico con balón, jueves se hacía cargo el entrenador, el miércoles parte del tiempo también se hacía cargo el entrenador, jueves se hacía cargo el entrenador, y el viernes los partidillos y jugadas a balón parado, se entrenaba así. En cambio, ahora, con el avance del fútbol, de la ciencia, el fútbol tiene su propia especificidad dentro del entrenamiento. Y esto es a lo que debemos llegar nosotros, a ser específicos dentro del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el fútbol, el fútbol y el futbolista necesitan de que nosotros les demos herramientas. ¿Sí? Y una de las herramientas, una de las herramientas fundamentales en el fútbol es el balón, el medio con el que se juega. Entonces, para el jugador, tener el balón en sus pies es motivante. Les decía, o les digo, mejor dicho, a mis alumnos, que a través de los juegos, de los espacios reducidos, muchas veces se está logrando que el futbolista haga lo mismo que se hacía hace 50 años. Hace 50, 20, 30 años atrás, al futbolista, después del partido del domingo o del sábado, si ganó, trote, carrera, como un ejemplo, desde el condado hasta la mitad del mundo, ida y vuelta. Ahora ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque ahora casi todo el mismo trabajo se lo puede realizar con el balón. Y eso es lo que nos lleva a marcar diferencias. Porque el jugador, al tener el balón, va a ser un jugador mucho más técnico que si no lo tuviera, si hiciéramos solo trabajos analíticos. Entonces, nuestra visión del fútbol es esta. Espero que la sepan acoger y sobre eso sepan sacar, sacar algunas conclusiones y crear sus propias tareas. Por ejemplo, aquí, aquí en este video, vamos a observar, perdón. A ver, ahí, vamos a observar solo la línea defensiva, ¿sí? ¿Cómo va a marcar los defensas y dónde van a estar los errores? ¿Dónde está el error para que se produzca? O los errores, porque yo casi, yo siempre digo que detrás de un gol no hay un error, hay varios errores. Entonces, al mandarles a los jugadores este tipo de videos, ellos van tomando conciencia y van dándose cuenta de dónde están los errores. Por ejemplo, si nosotros observamos el jugador, el rival que va por banda, primer error, no puede levantar el centro. Y aquí observamos que el defensa y el delantero están juntos, es decir, que está marcándolo bien. Pero, sigamos la secuencia de este video. Al final, el defensa se desentiende de su rival y el rival, obviamente, hace algo que un delantero debe hacer, buscar las espaldas o el lado ciego del defensa para concretar. Y es lo que termina siendo. Primer error, dejarlo centrar. Primer error, segundo error, la marca. Perdió la marca. Bueno, en el ambiente del fútbol, ustedes van a observar, y aquí viene algo que es clave, que un momento, hay un momento en que el defensa pierde de vista al delantero. ¿Por qué? Porque su mirada está enfocada hacia el balón. Es en ese momento cuando el delantero debe buscar el lado ciego o las espaldas del defensa. Veamos cómo concluye esta jugada. Miren, perdió la marca y este jugador cabecea y concreta. Vamos a ver una repetición en cámara lenta. Hasta aquí van bien, pero luego se desentiende de su marca por mirar el balón y el delantero llega al cabeceo. Desde otra toma. La misma jugada es desde otra toma. Sucede lo mismo, que el delantero pierde, el defensa, perdón, pierde la referencia de su marca, es decir, el delantero. Y el delantero hábilmente busca sus espaldas. ¿Para qué? Para completar y consiguidor. Creo que ahora, en cambio, en este video, como les digo, vamos a observar siempre la línea defensiva. En este video, en cambio, vamos a ver cómo solucionan un problema táctico. ¿Y por qué solucionan? Por el ordenamiento, el ordenamiento defensivo que tienen este equipo. Si vemos, el central comienza haciendo referencia a su delantero. El lateral o el defensa sale a buscar al rival para evitar el centro. Pero aquí también involucra algo que es fundamental. La comunicación que debe existir entre los jugadores dentro del campo. Y quiero que le observen a este jugador y a este jugador. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Aquí ya está mirando a sus compañeros. Veamos. Observen a este jugador y a este jugador, lo que les decía. Este jugador ya está observando, ¿por qué? ¿Quién que el compañero se haga cargo de la marca del rival? ¿Por qué? Porque ante la posibilidad de que el lateral sea desbordado por el rival, él se ubica en una posición de cobertura, es decir, de poder ayudarle al compañero que fue desbordado o fue superado por el rival. Entonces, ya está la comunicación, como les decía, que es fundamental dentro del fútbol. No se da el centro, el rival retrocede el balón, pero regresa el balón hacia adelante y centra. El hombre que despeja es el que estuvo marcando y el que estuvo en posibilidad de hacer la cobertura. ¿Pero por qué despeja? Por su ubicación. Si ustedes ven, él quedó libre para buscar el balón ante la posibilidad que se dio de un centro o ante la posibilidad o hacer la cobertura a su compañero ante la posibilidad de que sea desbordado por el rival. Y el jugador, el jugador, el compañero, se hace cargo de marcar al rival. Entonces, se establecen las diferencias entre el video anterior y el video actual. Observen la marca del defensa hacia el delantero. Nunca lo pierde de vista. Miren, siempre está junto a él, nunca lo pierde de vista. Y claro, como este jugador, el defensa, está bien ubicado, logra hacer el despejo. Entonces, este tipo de cosas creo necesario que los jugadores dentro del campo deben observar y se les debe indicar cómo deben trabajar ante la posibilidad de volver a trabajar en un mes, en 15 días. Depende de lo que suceda a futuro, pero ellos ya van a tener, con este tipo de actividades, de tareas, van a tener claro lo que deben hacer dentro de la cancha. Es la parte cognoscitiva que nosotros como entrenadores debemos trabajar. Para ayudarles a buscar a nuestros jugadores las mejores soluciones. Acá, creo que con este video queda muy clara la diferencia entre cómo se marca, cómo se marca mal y cómo se marca muy bien. Después, yo voy a mandarles todavía, esta parte todavía no la he hecho con mis jugadores. Estoy preparando todo esto para enviarles. Por ejemplo, aquí, en esta foto, ustedes observarán cómo está ubicada la defensa. Lo que habíamos visto, el defensa va a marcar al rival poseedor del balón. Es una marca uno versus uno. El central, ante la posibilidad de que su compañero sea superado por el rival, está listo para hacer la cobertura. Y los defensas, los compañeros de defensa, siguen marcando a sus rivales. Uno contra uno. Entonces, con este tipo de videos y de gráficos, enviarles a los jugadores, creo que les vamos a dar mayor claridad de lo que tienen que hacer en cancha. Para cuando regresemos, regresemos a la actividad, hacer trabajos sobre este tipo de videos, sobre este tipo de tareas que ellos ya tienen claras, los objetivos que tienen que hacer y cómo deben ordenarse frente a determinadas situaciones. Ahora les voy a pasar a presentar un video de un gol en un partido amistoso que jugamos hace unos tres meses antes de salir a dejar el entrenamiento por esta pandemia con el club espor. Y ahí sucede algo parecido a esto. Obviamente, con diferentes actores, pero circunstancias, como les decía, circunstancias que cambian, pero que se puede corregir mediante el trabajo y haciéndoles caer en cuenta a los jugadores qué necesitamos que hagan ellos dentro del campo, qué es lo que tienen que hacer. Y aquí viene algo que también ha cambiado. Les hablaba de cultura táctica. La cultura táctica que todos, todos, lo tenemos a flor de labios. La cultura táctica no es otra cosa que cada jugador sepa qué tiene que hacer o qué función cumple en cada momento, en cada circunstancia del partido, ante lo que pueda presentar el rival. Entonces, si nosotros les ayudamos de esta forma a pensar, a ver, a observar los errores, a determinar los errores y a corregirlos, vamos a tener jugadores tácticamente muy, muy preparados. Lo demás, y que sepan qué hacer, lo demás nos toca hacer en la cancha. Ahora les voy a pasar a ver, a hacer ver un video en donde quiero que ustedes también se enfoquen en cómo fue el gol y los errores que hay. Entonces, son errores, como les digo, no es un error, son varios errores. Y acá, acá, quiero hacerles caer en cuenta algo también, que la línea defensiva, si bien existe el centro, este hombre pierde la referencia de su marca, pero hay que tomar en cuenta a uno de los volantes que absolutamente le deja solo a quien tiene que marcar, porque miren desde dónde llega para crear superioridad numérica. Miren, y el volante no llega a la zona para marcar, que es al que le corresponde. Entonces, se perdió referencias, desajustes defensivos y termina en gol. El lateral intenta cerrar, pero tampoco llega. Entonces, como les decía, en un gol no hay un error, hay varios errores. Los implicados, no, los implicados no es uno, son varios jugadores. Entonces, acá, lo que hay que tomar, creo yo, hay que enfocarles a nuestros jugadores para que es juego de conjunto y deben cada uno mantenerse ordenado y saber qué hacer ante determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque normalmente, si nosotros observamos, nos damos cuenta de que hay veces en que solo le echan, los propios compañeros le echan la culpa a un jugador. Y lo que nosotros como entrenadores debemos de hacer ver es que, sea el que haya tenido el error, el único que pierde es el equipo. Por eso debemos trabajar como equipo. No sé, Giovanni, si haya preguntas. Esto es lo que yo quiero, lo que yo tenía preparado para este conversatorio. Sobre todo lo que necesitaba enfocar es que nosotros, o que nos enfoquemos, es que nosotros como entrenadores debemos buscar soluciones ante la situación que se está dando al momento. Y creo que cada uno de nosotros va a tener, va a tener las claras las ideas y algunos van a tener que trabajar y buscar y crear mecanismos que nos ayuden. Obviamente, yo estoy hablando de un equipo profesional, pero nosotros, los entrenadores, muchas veces no tenemos la oportunidad de dirigir un equipo profesional. Y muchos de nosotros estaremos en formativas o en escuelas de fútbol. Entonces, nosotros debemos crear los trabajos, los ejercicios de acuerdo a lo que tengamos. Aquí también se visualizaba algo, que este jugador tampoco llega a esta zona para referenciar a un rival que está sueldo. Si pasa el balón, igual va a terminar en gol. ¿Por qué? Porque este jugador no llega a la mano. Eso, Giovanni, no sé si haya preguntas, si tienen algún comentario que hacer. Profe, muchas gracias. Sí, muy amable. Sí tenemos, ya están inscribiéndonos nuestros amigos que están conectados en esta videoconferencia, en este webinar, para poder conversar con usted. Tenemos una pregunta que nos hace nuestro amigo Mateo Torres. Y dice, mi pregunta es para el profe. Si los equipos deberían tener un tiempo de adaptación al finalizar la emergencia sanitaria antes de volver a jugar. Claro, claro, porque ahora todos los equipos comienzan, no de cero, pero prácticamente como una pretemporada. Porque si ustedes observan, ninguno está trabajando y lo que nosotros necesitamos es estar en cancha. Necesitamos indiscutiblemente un tiempo de adaptación para volver a la competencia. Es una muy buena pregunta. Tal vez alguna otra, Giovanni. Sí, les invitamos para que nos escriban. Estamos justamente invitando. Si me permite, profe, hasta que nos escriban nuestros amigos, yo quiero enviarles un mensaje a todos ustedes también, porque el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, a través de su Centro de Educación Continua, está generando constantemente espacios de capacitación de manera virtual, por ejemplo, en estos temas de fútbol, para toda la comunidad académica y deportiva. Nos encantaría que si eres una institución educativa, club de fútbol o entidad interesada, que se aporte a la formación de tus profesionales en el Rey de los Deportes, te comuniques con nosotros, nos presentes tu propuesta y podamos coordinar de alguna forma nuestra presencia allí. Nuestra coordinadora es la Magíster Nora Morales, y pueden escribirle, si ustedes así creen conveniente, voy a decirlo lentamente si ustedes quieren así hacerlo, el 099-971-7511, 099-971-7511, o escribirnos al correo mmorales.istfq.edu.c. Será un placer aportar con este conjunto en el desarrollo del fútbol ecuatoriano, así que estamos invitándolo, como lo hemos dicho en este caso con Liga Deportiva Universitaria, con quien estamos trabajando, las ligas barriales, la Liga Cantonal de Rumiñago, de quien mandamos un saludo. Profe, hasta que nos escriban nuestros amigos, yo sí tengo una inquietud, usted sabe que estamos dedicados a esto del fútbol también en muchas instancias, y muchas personas nos preguntan, ¿qué pasa con los jugadores de fútbol en el momento en que deja de entrenar presencialmente? ¿Cómo se puede establecer un régimen en el que los cuerpos técnicos realmente confíen en que se están haciendo todas las actividades, más allá de lo que se deja como evidencias en un video? Es decir, ¿hay una planificación horarios, profesor? Sí, a ver, acá creo que la pregunta nos lleva a una repregunta. Nosotros debemos preguntarles a nuestros jugadores si son realmente profesionales, porque es fundamental que el jugador tome conciencia de que esto es una profesión, una profesión tal vez, como todas, y hasta mejor, porque muchas veces les digo, a ustedes les pagan por hacer lo que les gusta, cuando hay otras personas que van a trabajar sin que el trabajo que tienen les guste. Estar todo el tiempo o dos horas al día trabajando, al aire libre, en cancha, haciendo lo que les gusta. Entonces, se debe tratar de crear el compromiso. Y se debe crear el compromiso. Una de las formas, por ejemplo, en este caso, que nosotros en algún momento implementamos, es que envíen los videos del trabajo que están haciendo. Pero, obviamente, debemos tomar en cuenta que hay equipos que tienen económicamente muchos recursos. Y hay equipos que no poseemos tantos recursos. Entonces, ahí viene lo que les decía a ustedes, la inventiva, la creatividad. ¿Cómo puedo yo llegar a que mis jugadores hagan lo que yo quiero? Bueno, el beneficio va a ser mutuo para nosotros como cuerpo técnico y para ellos como profesionales del fútbol. Para que cuando regresemos a la cancha, ahí vamos a observar realmente quiénes son los que están trabajando y quiénes no. O quiénes han trabajado a conciencia y quiénes han trabajado no también. Es la única forma porque de ahí tratar de llevar un control exhaustivo como se lo hace en cancha cuando se está entrenando normalmente es medio difícil. No sé si está aclarada la pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos otra comunicación y además pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Dice Profes Giovanni Gustavo. Daniel Ayala, exalumno del Instituto, les saluda. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo mejoraremos las evoluciones y acciones conjuntas dentro de la parte táctica en casa? Si quiere, le pregunto solamente hasta ahí, profe, para darle la segunda luego. Ya, a ver. Este es el tema disfrutoso para nosotros como entrenadores. Porque las evoluciones y acciones tácticas ya se refieren a involucrar a todo el equipo o a un grupo. Y es medio difícil. Por eso, ante estas situaciones, nosotros estamos planteando lo que les había dicho. Videos para que vayan tomando conciencia de lo que tenemos que hacer cuando regresemos al campo de juego. Porque ahora mismo, ahora mismo con las circunstancias que, por las que atravesamos nosotros y el mundo, no podemos pedir juntarnos siete, ocho jugadores más del cuerpo técnico para trabajar. Entonces, tenemos que trabajar en esto. Que ellos vayan observando, observando qué vamos a hacer ante determinadas circunstancias que se nos presente el partido. Y cuando ellos ya tengan conciencia de lo que vamos a hacer, el momento que regresemos al cancha, hacer trabajos en base a eso. Pero ellos ya van a tener clara la película, como decimos vulgarmente, clara la película, de lo que tenemos que hacer en cancha. Perfecto. La segunda parte de la pregunta que nos hace nuestro amigo Daniel Ayala es, ¿cómo podemos mejorar la parte psicológica de los deportistas en estos tiempos de pandemia, profesor? Gracias y saludos, dice. Bueno, Daniel, un saludo, un abrazo a ex-alumno, un muy buen alumno. Es muy buena pregunta. Hay algo que debemos tener claro en la actualidad, en la actualidad, por las investigaciones y por los estudios que se dan. Existen cuatro partes o elementos fundamentales, componentes que componen el fútbol. Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Y muchos de nosotros descuidamos el aspecto psicológico. El aspecto psicológico conlleva a que no trabajemos bien en el campo, en el campo de juego. Entonces, lo que dice Daniel es fundamental tratar de crear una cohesión de grupo, de equipo, perdón, no de grupo, de equipo. Tratar de que estar en constante contacto con ellos a través de, ¿qué les digo yo? Les cuento, les voy a hacer incidente. Nosotros con el equipo, y por supuesto esta semana me olvidé, y disculpas a los jugadores. Nosotros estamos haciendo cada semana retos, trabajos que ellos tienen que hacer. Dividimos al equipo en grupos, y esos grupos tienen que presentar y enviar videos de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y sobre eso tienen un puntaje. Entonces, es una forma de, primero, motivarle al jugador, tenerles como grupo, como equipo, trabajar en conjunto, y de pronto despejar un poco la situación en que estamos viviendo todos. Es una forma, no digo que es la mejor, pero es una forma. De pronto, aquí viene donde nosotros debemos utilizar lo que les digo siempre, la creatividad, buscar mecanismos de que el jugador se despeje de todo esto. ¿Por qué? Porque los que estamos inmersos, y les digo, me pasa a mí, les pasa a todos, yo he conversado con algunos entrenadores, con algunos jugadores. O sea, estar encerrado es un martirio, pero nos toca. Porque lo nuestro es estar en el campo, disfrutar de jugar, de correr, de buscar el balón, de tener el balón, de estar ahí. Pero hay que buscar los mecanismos necesarios para eso. Profesor, otra pregunta que nos manda directamente, me imagino que desde Sangolquí. Roberto Villasís, de Liga Cantonal de Rumiñahui. ¿Se recomienda trabajo en espacio reducido para niños? Pregunta. Sí, a ver, les voy a hacer la misma pregunta, como decían en la parte, Giovanni, ahí aquí te concierne a ti, en la parte del derecho, los abogados, en la repregunta cae. La pregunta, la pregunta es, ¿hay cómo enseñarles táctica a los niños? Y en los libros, libros, dicen que no. Pero yo les voy a hacer, y aquí viene la repregunta. Cuando acabamos de ver, a ver, les voy a poner aquí. Acabamos de ver Esta imagen, y aquí está uno contra uno. ¿Hay cómo hacer esto con un niño? Pongo dos arcos, un arco aquí, y otro arco acá, y les hago que jueguen uno contra uno. ¿Les estoy enseñando táctica o no? Sí. ¿Por qué? Porque el uno tiene que defender su arco, y el otro tiene que atacar el arco rival. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando espacios reducidos y enseñándoles táctica a los niños. Obviamente, no les vamos a enseñar muchas cosas para adultos, como la zona, cómo deben hacer una cobertura. O sí se les puede enseñar eso. Pero aquí viene algo. ¿Cómo les voy a enseñar? Y aquí tiene que ser el entrenador, tiene que ser recursivo para enseñarles sin que ellos se den cuenta, sin caer en el desánimo de los niños, porque la mayoría sabemos que un niño, al estar en una misma actividad durante, yo qué sé, cinco o siete minutos, se aburre. Entonces, tenemos que ser recursivos para buscar la solución, para que ellos se mantengan, se mantengan enfocados en la tarea que nosotros hacemos. Y ya les digo, aquí, justo, es muy buena la pregunta, aquí, al hacer uno contra uno, el uno está defendiendo y el otro está atacando. ¿Qué tal si a un niño, en un espacio pequeño, reducido, de acuerdo a la edad, pongo un arco en esta zona y otro arco en esta zona, y les hago que jueguen uno contra uno? El uno va a defender y el otro va a atacar. Cuando tiene el balón, ataco. Cuando no tengo, tengo que defender. ¿Qué estoy haciendo? Trabajos tácticos. ¿Se puede hacer con los niños? Es lo mejor que se puede hacer. Por eso, por eso, dentro del fútbol, nosotros en el Ecuador nos saltamos procesos. ¿Por qué? Porque al niño se le debe enseñar a jugar con cinco torneos de equipos de cinco niños. Y acá, desde los siete, ocho años, ya queremos que jueguen fútbol once y con el balón número cinco. Entonces, es lo mejor que se puede hacer, trabajar en espacios reducidos con los niños. Muchas gracias, profesor. Vinicio Barahona nos escribe, dice, mi pregunta para el profe es, ¿qué deficiencias técnicas puede notar en los jugadores ecuatorianos? Dice doctor Giovanni Cárden, le saludamos, Vinicio Barahona, ex graduado en la primera promoción. Ex estudiante, ¿no? Porque graduado ya es. Sí, 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 sí. No, yo conozco a Vinicio. Hicimos el curso en Guayaquil. Es una gran persona. Vinicio, un saludo para ti. La verdad, las deficiencias son muchas, pero hay algo que yo me he dado cuenta en el transcurso de los años, que hay jugadores que, teniendo deficiencias, llegaron a ser profesionales, teniendo deficiencias técnicas y tácticas, pero llegaron a ser profesionales por su fuerza, su carácter, o sea, la fuerza psicológica que tienen. Entonces, muchos, y no sé, acá deben estarme viendo algunos que jugaron al fútbol y que estuvieron en fútbol, el mismo Vinicio. Muchos jugadores ecuatorianos no han llegado a ser profesionales, porque psicológicamente no estaban, no estaban trabajados para llegar a eso, para tomar conciencia de lo que es profesional, y teniendo todas las condiciones del mundo. Les cuento algo. Había un jugador que hizo formativas en Quito y fue seleccionado del Ecuador en todas las categorías formativas. Y había otro jugador que nunca, nunca fue tomado en cuenta en selecciones. Hacía formativas en, el uno era del Quito y el otro era del Nacional. El del Quito estuvo en todas las selecciones nacionales. Llegó a debutar como profesional. Y duró de profesional, creo que un año. Y se perdió. Mientras que el que nunca fue tomado en cuenta, el del Nacional me refiero, llegó a ser seleccionado en mayores, llegó a jugar fuera del país, y fue uno de los referentes del fútbol mundial, del fútbol ecuatoriano, perdón. Les digo, de Abrito Lara. Y la otra vez que conversábamos, él se reía, ¿por qué? Porque él nunca le tomaron en cuenta en una formativa, en una selección de menores en el Ecuador. Y nos reíamos porque era pequeñito, era flaquito, y recuerdo que alguna vez que le mandamos a la selección, nos dijeron los entrenadores de selección que no le veían el futuro en el fútbol. Y miren a dónde llegó. Pero es la perseverancia y la capacidad que tenía para salir adelante y esforzarse hasta el último. Larita, como le digo yo, Larita era uno de los jugadores que más, más dotados físicamente estaba. Físicamente, corporalmente no, de pronto, pero físicamente era uno de los mejores jugadores. Nunca llegó a selección en formativas, en selecciones menores del Ecuador, pero llegó y triunfó en las selecciones del Ecuador. Fue jugador en el extranjero, llegó al extranjero. Y sin embargo, el jugador que de su misma edad, que siempre estuvo en selecciones menores del Ecuador, nunca llegó a consolidarse como profesional. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar mucho en la parte psicológica de los jugadores. Entonces, aparte de lo otro, obviamente. Muchas gracias, profesor. Guillermo Villamarín nos escribe, dice, luego de la parra de varios meses, los jugadores de alto rendimiento necesitan de una pretemporada para volver a jugar los partidos. ¿Y en dónde haría más énfasis del entrenador para ponerlo a punto al jugador en el aspecto físico, técnico o táctico? Guillermo Villamarín. Bueno, Guillermo también fue alumno del instituto. Un saludo para ti, Guillermo. El fútbol está constituido por, como les había dicho antes, por cuatro elementos fundamentales. Técnica, táctica, física y psicológica. Ahora la parte psicológica se la ha ido desglotando en alguna socio afectiva y otras. Pero centrémonos en los cuatro aspectos. Con el tiempo que vamos a tener para comenzar la competencia, que no creo que sea mucho por todo lo que está sucediendo, lo que debemos trabajar es la parte táctica conjuntamente con lo físico. Y para eso es lo que debemos estar preparados nosotros. Trabajar la parte física y táctica. Al involucrar esas dos partes, también estamos involucrando la parte técnica y la parte psicológica, de acuerdo a las actividades o a las tareas y ejercicios que nosotros tengamos, que nosotros hagamos. Eso ya es para cada uno de nosotros, como les repito, y no me voy a cansar de decir, creatividad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué quiero hacer con esto? ¿Para dónde quiero llegar? El objetivo que tengo planteado. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Giancarlo García. ¿Qué tan complicado fue adaptarse a esta modalidad de entrenamientos virtuales? Saludos, dice Giancarlo. Bueno, difícil. La verdad difícil, pero acá quiero que veamos todo esto como un reto. Esto es una evolución. Si leyeron la frase con la que comencé, es esto. Si nosotros queremos llegar, tenemos que generar cambios. Y a nosotros se nos presentó la adversidad y tenemos que buscar cambios que nos lleven a una solución a los problemas que tenemos. Entonces, difícil, pero ahí está el reto. Esa es la motivación. Es un reto motivante ver y establecer cosas que nunca habíamos hecho. Les pongo un ejemplo a ti, Giovanni, y a todos los que están mirando y escuchando. ¿Alguien creyó que se iba a dar esto? ¿Alguien supuso hace unos tres meses que nosotros tendríamos que comunicarnos a través de lo que estamos haciendo ahora, de videoconferencias? Nadie. Entonces, todos, y esto creo que es de resaltar, el hombre ha evolucionado y ha seguido a la cabeza del mundo, porque por la evolución que ha tenido. Y nosotros estamos adaptándonos a esto y evolucionando para el futuro. Estamos ya en el futuro, porque esto es parte de, y es como les digo yo, es un reto. Y tenemos que buscar. Entonces, Giancarlo, es difícil, pero no imposible. Nos toca buscar soluciones. Gracias, profe. Tenemos el saludo del profesor Hilton Pino, que dice, saludos. ¿Cuándo habilitan capacitaciones y licencias online para extranjeros fuera del Ecuador? Bueno, estamos haciéndolo eso a través de Educación Continua del Instituto Tecnológico Superior de Quito. Así que les habíamos invitado para que se aproximen a esta posibilidad de hacerlo. Obviamente ahora, como bien lo dice el profesor Gustavo Vázquez, a nivel nacional e internacional, nos separa la distancia, pero nos une la tecnología, ¿no es cierto? Vamos a otra pregunta. Oscar Alvarado dice, buenas tardes, profes. Oscar Alvarado le saluda. La pregunta dirigida al profesor Gustavo Vázquez, respecto a las tareas tácticas, ¿cómo se manejaría el tema en cuanto a la retroalimentación para los jugadores respecto a los videos observados? Y la otra inquietud, ¿el videoanálisis se va a manejar por separado, es decir, la línea defensiva, ofensiva y medio campo, o va a ser general dirigido hacia todo el plantel? Muchas gracias. Dice Oscar Alvarado, profe. Oscar, un saludo. Bueno, sí, a ver, lo primero que debemos hacer, como toda metodología nos dice, es comenzar de lo simple a lo complejo. Entonces, acá nosotros estamos observando primero, o sea, esto primero es un ejemplo que yo les estoy dando sobre la línea defensiva, pero si nosotros vamos a meternos en el videoanálisis, tenemos que comenzar por los errores que cometemos en la línea defensiva y después seguir estructurando dónde nace el error. Porque, por ejemplo, en el error, en el partido, a ver, veamos, en este, en este video, el error no empieza en esta zona, no, no, el error empieza antes, cuando el compañero deja que haga un cambio de orientación de 40 metros. Entonces, todo eso, primero debemos, Oscar, y para todos, como lo dice, irles haciendo crear conciencia o crear, visualizar dónde están los errores para poder corregir. Siempre digo algo que mis alumnos saben reír y les digo aquí públicamente. O sea, si mi jugador no sabe que cometió un error, no sabe cómo solucionarlo. Entonces, primero nosotros tenemos que visualizar y hacerlo con defensas y con todos, y luego de eso, sí, todo el grupo. Primero, la forma de trabajar mía, primero con la línea defensiva, después con el bloque defensivo, que es la suma de la línea defensiva más los volantes del mismo corte, es decir, defensivo, y después el bloque ofensivo. Entonces, así voy estructurando yo. No sé, Oscar, esa está, es la respuesta. Mi respuesta, por supuesto. Muchas gracias. Estamos también saludando a los alumnos de legislación deportiva del instituto, que en este instante también están vinculándose con todos nosotros. A todos los docentes del instituto que también están con nosotros. A todos quienes están haciendo la Federación de Ligas Barriales de Quito, la Liga Cantonal de Rumiñahui, un saludo especial. Carlos Herrera Sánchez nos dice, profe, una pregunta para el profe. ¿Cómo ve la situación del director técnico de fútbol como consecuencia después de la crisis sanitaria por el COVID-19 en el ámbito laboral? A ver, la situación la veo tan simple como esta. El entrenador ecuatoriano tiene que defenderse con resultados. Trabajo y día a día seguir, seguir tratando de adquirir conocimientos nuevos. Porque esta profesión es como todas. Cuando el doctor sale graduado de la universidad, si al cabo de dos, tres, cuatro años no se ha autoeducado, va a caducar o va a quedar obsoleto el conocimiento que adquirió. Y esto pasa en el fútbol. Entonces, ahora, ahora, les digo, les voy a decir lo que yo estoy pasando. Yo me dediqué a ser, o estudié para ser entrenador, pero nunca nadie me dijo a mí, hey, vas a tener que utilizar la computadora, vas a tener que aprender esto, porque esto te va a servir. Entonces, ¿qué ha pasado? Y conforme pasa el tiempo, me toca seguir autoeducándome. Me toca seguir trabajando, ¿para qué? Para obtener resultados, para ser mejor. Y de ahí se determinará cómo, a dónde se puede llegar. Pero lo fundamental es seguir trabajando y seguir esforzándose día a día para ser mejor. Y de ahí ya la respuesta viene por sí sola. La verdad, creo que es lo que yo puedo decir. Es mi visión personal de lo que tú me preguntas. Nuestro amigo también, William Velasco, nos escribe, dice, buenas tardes, profe Giovanni y Gustavo. Le saluda William Velasco, es alumno del instituto. Mi pregunta es, ¿cómo organiza la semana de trabajo con sus jugadores en cuanto a los trabajos físicos y las charlas tácticas? Muchas gracias, profes. A ver, William, un gusto. La verdad, nosotros estamos trabajando diferente, de pronto, en cuanto a ciertas pautas. Por ejemplo, nuestro preparador físico, Alejandro Mesa, es el que envía las planificaciones físicas de lo que tienen que hacer, ¿sí? Yo les estoy dando trabajos a realizar mediante juegos. Y la parte táctica, por este largo, largo periodo que no hemos podido trabajar en cancha, no he comenzado. Voy a comenzar con este tipo de videos que vayan tomando conciencia, porque es difícil trabajar tácticamente así. Es más, estoy planteándome algo de un trabajo que estoy investigando y buscando cómo hacerlo a través de juegos. Ahora, en la actualidad, a mí me tocó aprender, por ejemplo, que el significado de gamografía, algo así es, en donde la enseñanza se la traduce a través de juegos. Y estoy en eso, estoy investigando, estoy tratando de, porque les voy a dejar una incógnita. Y la pregunta para todos. A todos, o a la mayoría, ¿qué nos gusta? ¿O qué les gusta en la actualidad? ¿Les gusta los juegos PlayStation? Y no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama? Entonces, a través de eso... Nintendo, Nintendo, Probe. ¿Perdón? Nintendo. Nintendo, no, de su época era el Nintendo. De su época era el Atari, el Atari. El FIFA. Entonces, a través de eso, de esos juegos que los estoy visualizando, entonces, hay cómo trabajar prácticamente, hay cómo. Y en eso estamos, o sea, nos toca, nos toca buscar, buscar cómo adaptarnos para la enseñanza táctil. Estamos estructurando eso, estoy buscando la forma y espero, espero conseguirla y luego se verán los resultados. Eso es, Willy. Muchas gracias, profe. Matías Almeida nos saluda. Buenas tardes, profe. Una pregunta para el profe Gustavo Vázquez. Tal vez en su equipo, ¿hay un programa específico con el que se pueda trabajar de una mejor manera con el futbolista? ¿O qué herramientas tecnológicas están utilizando durante el receso? Matías Almeida. A ver, las herramientas, las herramientas que estamos utilizando, como les decía al principio, tal vez Matías no me escuchó. Lo que todos utilizamos, el celular, a través de WhatsApp, estamos, creamos lo que todos hacemos, creamos el grupo, se manda las planificaciones, se manda las tareas, se manda videos y luego por el mismo, por la misma herramienta, los jugadores nos mandan videos, nos mandan cosas que nosotros vamos evaluando y vamos viendo. Entonces, la evolución permite eso, que la tecnología esté de nuestra parte para hacer ese tipo de cosas. Claro que también hay cosas que no se las puede hacer, pero tenemos que adaptarnos, como les digo. Muchas gracias, profe. Seguimos con las preguntas. Quiero también recordar que estamos a través de live en YouTube, a todos los amigos que no están conectados en este espacio de videoconferencia, pero que también nos están escuchando. Yo esperaría y creo que sí, porque ya tenemos algunos reportes de sintonía a nivel de varios países donde estamos llegando a través de YouTube. Así que muchas gracias a todos ustedes. César Sotalín dice, hola, profes Gustavo Giovanni, les mando un saludo fraterno. Siempre es bueno compartir este tipo de charlas con excelentes educadores. Mi pregunta, o más bien quisiera saber la opinión del profes Gustavo, en torno a la inclusión cada vez más del fútbol femenino. Ahora ya en la parte dirigencial, ¿cómo es el caso explícito del club? Saludos. Bueno, ese es un tema que realmente a mí, a mí en particular me apasiona. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una discriminación a la mujer y creo que la mujer tiene igual capacidad que el hombre. De pronto tenemos diferencias físicas, obviamente, pero hay mujeres extraordinarias que se desenvuelven mejor que muchos de nosotros. Entonces, la mujer, de hecho, en esta lucha constante que han tenido para reivindicar sus pedidos en el ámbito futbolístico aquí en el Ecuador, es una lucha realmente que yo les veo difícil, pero están ahí lucha y lucha. Yo oía hace algunos días una entrevista a Jenny, entrenadora de Liga Deportes Universitarias, y ella manifestaba en la entrevista que la lucha de ellas viene hace 25 años y recién están consiguiendo logros y esos logros quieren borrarlos de un plumazo. Y no creo que sea posible eso. El fútbol femenino y la mujer deben desarrollarse en todos los ámbitos. Y el ámbito deportivo y específicamente en el fútbol hay de dónde, hay cómo. Tenemos que apoyar, por lo menos yo apoyo eso. Oyo esas ganas, esa lucha, esa perseverancia que han tenido y yo creo que dentro de poco el fútbol femenino va a estar en otro ámbito. El fútbol femenino en el Ecuador va a estar en otro ámbito. Gracias, profe. Te mando un saludo. Tenemos otra pregunta, profe Vázquez. Nos escribe Alejandro Jara, dice, saludarle al docente Gustavo y preguntarle si es bueno trabajar jugador por jugador o grupal al enseñar procesos ofensivos y defensivos de esta manera online. A ver, les cuento. Nosotros como entrenadores debemos observar bien a nuestros jugadores. Y estoy haciéndolo yo. Hay jugadores que tienen deficiencias y les he mandado trabajos, trabajos que deben hacer. En deficiencias técnico-tácticas, por ejemplo, deficiencias técnicas. Ya, hay jugadores que no saben jugar de espaldas, no saben pibotear, hay delanteros que no saben pibotear. Entonces, yo le he dicho, esto tienes que hacer durante este periodo. Entonces, fundamental, fundamental, saber, reconocer los errores que tienen sus jugadores, trabajar esos errores individualmente en cada uno. Y luego, grupalmente, por líneas, por bloques, grupalmente, todo. Pero la esencia del fútbol es la individualidad, porque cada jugador es un elemento fundamental dentro del conjunto del equipo que constituye en once. Entonces, si nosotros trabajamos muy bien con cada uno de ellos, vamos a tener un grupo muy fuerte, tanto en lo técnico como en lo táctico. Entonces, se necesita trabajar técnicamente y tácticamente individualmente, la individualidad. Y, profe, disculpe que me meta en su área, pero yo imagino que en condiciones normales, ¿no es cierto? Porque hoy no hay cómo hacer trabajos grupales porque no podemos agrupar, digamos, personalmente, ¿no? Pero solamente por decir la pregunta, si es que no estuviéramos en estas condiciones, ¿se podría hoy utilizar esta tecnología para trabajar en grupo en ausencia del director técnico, por ejemplo? A ver, acá viene algo que he conversado con algunos periodistas, porque muchos mantienen que la labor del entrenador llega hasta que el jugador pisa la cancha. Luego el jugador hace lo que tiene que hacer y ya no depende muchas veces del entrenador. Y está bien, porque el jugador, el entrenador no puede ir, por ejemplo, decía un periodista, usted no puede ir a patear el penal. Si usted ha trabajado eso y el jugador falla el penal, ya no es culpa suya. Sí, sí, tiene toda la razón porque involucra muchas situaciones. Pero gran parte es lo que nosotros hagamos como entrenadores dentro del entrenamiento. Porque si es que yo les enseño a los muchachos ciertas pautas de, pongo un ejemplo, en el caso específico de defensivas y no lo hacen bien, también tengo que hacerme la autocrítica. ¿Por qué? Entonces, acá, fundamentalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy autocríticos con nosotros. Ser, buscar, porque acá la idiosincrasia del ecuatoriano es echar la culpa a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que ser autocríticos. Entonces, si estamos fallando, estamos fallando, tenemos que volver a ver por qué estamos fallando. Y para eso son estos videos, por ejemplo. Para que los jugadores entiendan por qué están fallando, para que los jugadores comprendan dónde está el error. Y sobre eso, ellos capten y tengan claro lo que debían haber hecho. Y cuando se llegue a la cancha, hacer. Entonces, es parte de, es difícil, obviamente, en este momento, trabajar grupalmente, como ya dijimos. Pero sí se puede trabajar de esta forma para que ellos vayan viendo errores y vayamos determinando qué pueden y qué no pueden hacer dentro del partido. Y qué está bien y qué está mal. Gracias, profe. Steven Sacta nos escribe, dice, buenas tardes. Tengo una inquietud. Excelente exposición. El profe encamina su entrenamiento táctico en el videoanálisis. Mi inquietud va encaminada después de haber detectado ya los errores. ¿De qué manera se puede entrenar la parte táctica mediante las diferentes aplicaciones existentes? ¿Y cómo lo haría con el fin de corregir los mismos? Un fuerte saludo al profe Gustavo de parte de Steven Sacta, dice. Steven, un gusto, también, graduado en el instituto. Tiene mucho futuro como entrenador y espero que siga adelante. Bueno, acá, sobre todo, se puede trabajar en la parte táctica, ¿cómo? Individualmente, enseñándoles y dándoles ideas o mandándoles videos sobre cómo perfilarse. Por ejemplo, acá se vio en ciertos videos que, obviamente, no me metí profundamente, pero hay jugadores que no saben perfilarse. Entonces, eso es parte de él. Y, a través, vimos en, no sé si estuvo Steve, pero vimos en el primer video como un jugador golpeaba el balón y lo recibía. Colpeaba el balón contra la pared y lo recibía. Entonces, es una de las formas, ¿sí? Golpeaba el balón. ¿Y cómo me perfilo para recibir? O, pongo, me invento este momento, ¿no? Pongo un, qué sé yo, un adoquín, una botella y me perfilo para tratar de desbordarle. ¿Cómo voy a manejar eso? Son situaciones que son detalles simples, pero que muchas veces se está fallando. Y es lo que nosotros debemos ver. Ser muy observadores en detalles pequeños, pero que dentro del partido la gente normal no se da cuenta. La gente que va a ver el espectáculo no se da cuenta. Pero a nosotros sí. Hay jugadores que no saben perfilarse. Entonces, debemos comenzar por esos pequeños detalles para luego ir hacia los grandes. Es decir, de lo simple a lo complejo. Es mi forma de pensar. Muchas gracias, profe. Jorge Chiriboga Vivar nos escribe. ¿Cómo sería el protocolo para regresar a los entrenamientos por líneas? Arqueros, defensas, volantes, delanteros. O se debe llamar dos de cada línea. Saludos. Bueno, la verdad, estamos en eso. Habíamos conversado con el cuerpo técnico y estamos viendo conjuntamente con el doctor, que es parte del equipo, viendo la posibilidad de hacer dos grupos. Por ejemplo, un grupo como, bueno, vamos a estar limitados. Un grupo de, les digo, lo que estamos observando nosotros, o sea, lo que tenemos previsto. Un grupo de 11 jugadores, llamarles a una hora determinada. Bueno, bueno. Y otros 11, llamarles a otra hora. Y después ir intercambiando jugadores para que todos vayan tomando, dándose cuenta del entrenamiento y qué, y cómo lo vamos a estructurar. Mejor dicho, no. Bueno, cómo deben ir trabajando cada uno de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces, es una forma. No sé si será la mejor, pero estamos estructurando eso. Muy amable, profe. Tenemos otra pregunta. Esta es de Edgardo Memo Onofa. Buenas tardes. Un graduado del instituto dice, profe, un enorme saludo. Solamente felicitarles por esta gran iniciativa. Y el profe Gustavo, un abrazo fraterno, gran profesional. No sé si continuamos con las preguntas, mi querido profe. Dígame usted el tiempo, no hay ningún problema. Ah, por el tiempo, por mí no hay problema, porque me gusta estar en esto del fútbol. Yo no sé si nuestros invitados tengan que salir a alguna parte. Bueno, yo quiero agradecerles. Les invitamos para que les escriban más preguntas, si es que así lo creen conveniente. En este caso contrario, profesor, hasta aquí hemos tenido la presencia de nuestros amigos que han hecho sus preguntas. Nuevamente agradeciéndole a usted por su magistral exposición y también a los organizadores, en este caso, educación continua del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol y a Liga Deportiva Universitaria. Recordamos que todos los jueves, en este mismo horario, cuatro de la tarde, se están realizando este tipo de charlas con profesionales de la valía del profesor Vázquez. Yo no sé si quiere cerrar, profe, ya con lo que ha sido esta charla. Yo con esto quiero agradecer a todos quienes nos han escrito y han hecho sus preguntas también, partícipe de esta charla. No, lo único que quiero agradecerles a todos, a todos aquellos que estuvieron aquí observando la charla, a todos los que están involucrados en el fútbol, al Instituto, a Liga y muchas gracias por haberme soportado durante este tiempo. Bueno, amigos, yo quiero pedirles un favor a ustedes, como lo hicimos en una reunión anterior. Por favor, prendan sus cámaras, vamos a hacer una foto oficial de la charla con el profesor Gustavo Vázquez. Profe, a ver si usted me ayuda a desactivar lo que estamos compartiendo, su presentación, para poder ver a todos y a todas, porque tenemos varias amigas también con nosotros vinculadas, para poder tomar esa foto. Entonces, eso sí, arreglarse un poquito, ¿no es cierto? El agradecimiento también a nuestros estudiantes que han estado también pendientes. Perfecto, miren esas caras, muy bien. Muchas caras conocidas. Muchas caras conocidas, muy bien, me alegra mucho. Gustavo Vito, por favor, desactive. Desactive, profe. Vamos, por favor. Está activado, está desactivado ahorita la televisión de la cámara. Active la cámara. No se puede iniciar el video porque hospital, no sé qué. El hospiador, está dejando el video, hospiador. Ya le vamos a poner. El profe, el profe, ¿quién es? Miguel Erazo. El citrío tiene que desbloquear. Usted mismo desbloquece lo que dio, profe. A ver, le vamos a poner igual acá, ya le vamos a buscar. Profe Erazo. Listo, parece, listo ahí. Ya está. Ahora sí. Por ahí estamos, por ahí estamos. Exacto. Vamos a hacer dos fotos, mi querida Anita Belén, que le mandamos un saludo también. Dos fotos porque, como ven, hemos tenido una presencia máxima de más de 100 participantes. Así que, felicitaciones, mi querido profe Gustavo. Más de 100 participantes solamente en esta charla. Muchísimos más en nuestra presentación en YouTube. Así que, ¿qué le parece, Anita, si tomamos dos fotografías en este momento? A todos les pedimos que sonrían y digan COVID-19. COVID-19, ¿no? Para tomarles la foto, entonces, yo les digo exactamente cuándo. Ustedes van a ver aquí el teléfono. Vamos, una, dos y tres. Muy bien. Vamos a tomar otra fotografía porque yo tengo dos pantallas. Muy bien. Vamos nuevamente, muchachos. Una, dos y tres, foto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Profe, no sé si quiere decir algo, alguna cosa. Nos despedimos, están nuestros coordinadores académicos. También le vemos a Homero. Le vemos también, por ahí está nuestra directora de Educación Continua. Estaba por ahí en ahorita. A nuestros profes. Un saludo especial a todos ustedes. Muy amable. A Cristian, a todos los demás, ¿no es cierto? Muy gentiles, muchachos. Nos vemos en una próxima invitación. Muy gentiles nuevamente por haber compartido con nosotros este espacio de capacitación y de Educación Continua del Instituto. Muy amables. Chao, muchachos. Que les vaya bien. Éxitos. Una buena tarde. Gustavo. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Ya tenemos clases, diga. Gracias. Gracias. Un abrazo, babies. Un abrazo. Homero Mistral también está por aquí. Saludos. Homero Mistral. Gracias, compañeros. Saludos a la banda. Gracias. Gracias, muchachos. Profe Miguelito también. Hasta luego, profe. Chao, 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 José. Estimado profesor Gustavo. Por ahí veo muchas caras conocidas y algunos con la cuarentena, ya les veo con barba, como Che Guevara, por ahí. Parece que... No le diga así al Antonio. Un gusto, muchachos. Cuídense. Saludos, profe. Saludos, profe Gustavo. Chao. Un abrazo de gol. Puede ser mucho. Chao. Saludos, profe, desde Estados Unidos. Y la que cruza. Por San Juan está el Emilio. Por San Juan. Qué va. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.